Isa González es una de las actrices mexicanas más jóvenes en conquistar. Desde muy pequeña comenzó a abrirse camino en el mundo de los espectáculos primero en México y después en Estados Unidos, en donde actualmente se encuentra cosechando grandes triunfos. No es ningún secreto que Isa González es una influencer en las redes sociales, en donde aprovecha cada instante para compartir su día a día, y en esta ocasión publicó una sensual imagen que derritió el corazón de algunos de sus millones de seguidores. En la foto Isa aparece recostada a la orilla del mar portando una diminuta tanga que dejó al descubierto cada centímetro de su espectacular anatomía. Era evidente que sus admiradores caerían rendidos a los pies de la mexicana, pues la belleza y sensualidad que emana de la fotografía puede verse a kilómetros. Además de que su cuerpo luce espectacular, toda una diosa mexicana. El último proyecto en el que trabajó Isa González fue en la película Welcome to Marwen, en donde compartió crédito junto a grandes personalidades de como Steve Carell y Leslie Mann. Es un hecho que Isa González seguirá conquistando muchos corazones y no solo por su físico, sino también por su talento frente a las cámaras. ¿Qué opinas de la imagen de Isa? Con información del Instagram de Isa González y La Verdad Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments